No, pues estamos muy felices realmente de este reconocimiento. Es de gran importancia para nosotros porque hoy demostramos que lo que venimos haciendo lo venimos haciendo bien. Venimos trabajando en compañía con la gobernación, con las alcaldías, para dinamizar todo lo que son nuestras zonas de influencia a través de programas sociales de alto impacto. Este año tuvimos la fortuna de poder abrir nuestro colegio, donde vamos a impactar más de 450 niños. Venimos trabajando con las alcaldías de Ginebra, de Huacarí, de Buga y con la gobernación en programas de desarrollo de pequeños y medianos empresarios para así dinamizar la economía de nuestras regiones. Uno de esos es Valleín, ¿cuál nos puede contar sobre esa participación? Que si no hubiese sido por ustedes, de pronto esos emprendedores de Huacarí no hubiesen tenido la oportunidad de acceder a estos fondos de reactivación económica. Así es, somos la primera empresa en hacer un aporte al fondo Valleín, donde en conjunto con la gobernación del Valle, la idea es dinamizar estos proyectos productivos. Esto va a beneficiar a más de 60 emprendimientos, donde nuestro principal foco son las madres cabeza de familia.